¿Qué es el empresario de la empresa? Y el gobierno ha dado herramientas sin duda que son buenas, en el sentido que, bueno, lo aseguro de paro parcial y algunas otras cosas. Pero puntualmente, hablando del turismo, que es su pregunta, el turismo después del día 13 de marzo con la emergencia sanitaria se dinamitó, salto, cuando era su temporada la perdió. El reclamo es coherente. Entonces, esto de las tarifas de UTE, por ejemplo, que las dan para empezar a pagar en diciembre para el de turismo, sol y playa, sí, porque en diciembre empieza su movida. Pero acá, o sea, es una época muerta. Entonces, hay muchos reclamos que son a nivel local. Nobleza obliga a que nosotros, como institución, centro comercial, tenemos nuestra presidenta de la Comisión de Turismo, que nuclea a todos los referentes de turismo de Salto, por decir, Daimán, Arapey, el departamento de Salto, Termas de Quiroga, que está trabajando, estamos trabajando. Y nosotros hemos tenido reuniones varias ya con el Ministerio de Turismo. Nos pasó esto y, bueno, en esto estamos. Pero el gobierno está preocupado. De hecho, ayer de mañana tuvimos una reunión vía Zoom, la gente de turismo, operadores turísticos con el señor Monseglio, hablando justamente del tema sanitario, por qué había algunas cosas que no se flexibilizaban, cuál era el motivo de por qué se hacían y por qué no con un sustento. Y, bueno, por qué en el este se pueden hacer algunas cosas y por qué en Salto no, por qué el agua termal, los pros y las contras, ¿no? Tuvimos esa reunión. Pero nosotros somos un canal de información y de llevar las cosas. Y, como le digo, la presidenta de acá está sentada en la Cámara de Turismo, en la secretaria, o sea que está presente en la Cámara de Turismo, que pelea también por Salto, porque está. No recibimos turistas, pero también la gente de la agencia de viajes está complicada. Porque no pueden llevar gente, no pueden traer. El sector gastronomía que también está relacionado. Hay muchos sectores que están relacionados con eso.